Música Vamos allá Conducto no lo aconsejo en nada nada para empezar Ahora si cuando das Es que me hace el mana que gasta Es brutal Otro aqui en la lejanía Gasta muchisimo, muchisimo mana, es de lo mas flojo en early Vamos a ver un mazaquín Esto es lo que gasta, no? Increible No estoy jugando mucho Esto no lo debería hacer Porque no es buen No es buen guante para Como digo el early Pero mirad como esta No tiene casi vida Esto Vale electrocutado Nos vemos para aca Es que mirad No hago nada y le sumio el mana Uy Me salteo ¿Veis la distancia que tiene? Increíble Vamos a seguirlo Me he dejado de verlo Voy a aprovecharme De la circunstancia De la ocasión No está ni nada mal tampoco esto Pero bueno Voy a continuar con piedra Uy Dios, como está Yo creo que no fue buena idea ¿Veis la distancia? Vale Necesito un Necesito algo que no sea el básico Para no hacer el retículo de 8 daño Estamos molestando muchísimo Uy 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 Madre mía La que se está viando aquí Bastamos eso Sin más Solo para tener Otro Otra runa En el momento Vale Vamos a añadir una runa instantánea Bien Bien Lo veo Uh, quedé lleno Quedé lleno, bro Nada más Aporta Uy Le hemos dado eh La corriente Aquí hay movida Y quizá Podamos despistar al compañero Con ella Aprovecho el viento Del otro El torbellino Para hacerle uno De eléctrico ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto tenemos que mostrar ahí Hasta luego Hasta luego, brother Vale He matado He matado Mucha gente ahí eh Y voy a aprovecharme ¿Cómo está ese lío de vida? ¡Ay, Dios mío! Voy a tener otro ¡Oh, oh! Problemas en la comarca Problemísimos en la comarca Caracoleamos Y a ver si puedo quedarme aquí Muchísima gente aquí de repente Vamos a ir a mostrar a tope Para vivir una nueva aventura No tiene casi vida ¿Vale? ¿Qué? ¡Vale! que todavía estoy con el rayo al mínimo ¿lo uso ahí para nada? pero si tengo dos cargas ya he usado tres en un momento uso uno, me pongo la carga con con el rayo todavía más visibilidad pues ahí, esto va a tener otro la recoleamos perfecto me voy a ir ay Dios mío me voy a ir me voy a ir me voy a beneficiar de un combate de estos me voy a ir ostras me voy a ir me voy a ir me voy a ir me voy a ir vale vamos hombre empezado me he estado extraño me voy a ir me voy me voy me voy a ir mirad como ya no nos gusta mirad como ya no nos gusta ¿veis? ahí se quiere matar yo que parecía peligroso y 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